Toda persona que haga parte de esta industria y tenga la duda, tenga la intención o algo que le motive a hacer algo más por alguien, lo intenta. Les voy a presentar a un chef colombiano que tiene 35 años y que hace 12 años dirige gastronómicamente la cadena de restaurantes más grande de todo Colombia que se llama Fría. La personita que tienen ahí enfrente, forma parte del Banco de Alimentos de Colombia y también es miembro del programa Solidario Alimentación Menú Solidario. Se recibió como cocinero profesional en la Escuela Gastronómica de Antioquia, en la ciudad de Medellín. Él es un tipo muy trotamundo, es una persona muy afectuosa, él tiene un gran corazón y especialmente un sentimiento muy particular por los alimentos y más que todo los locales. Él es un activista de la cocina, él es Juan Sebastián Echeverry. Bienvenido a Vida de Cocinero, Juan. Yo inicié una ingeniería industrial, inicié una carrera muy técnica, muy de números, realmente ingresé a la carrera porque quería aprender a administrar y estar en la industria de los alimentos. Tuve la fortuna desde muy pequeño, desde un mentor que lamentablemente falleció hace un par de meses, fue el fundador de la empresa para la cual hoy trabajo. Y esta persona pues me enseñó que realmente era mucho más, se crea un restaurante, la función del restaurante era alimentar y era los grupos de interés, era movilizar el campo y era también hacer algo más por las personas que trabajaran para la compañía. Me gustaría que pronto los amantes de la cocina y los restauranteros y los chefs investigaran un poco más sobre su vida porque realmente ha dejado un legado impresionante. No solo la empresa más grande de alimentos del país en restaurantes, sino realmente una empresa completamente consciente y con los valores humanos que ha hecho que incluso en la pandemia seamos la empresa que más vendió en todo Colombia, a pesar de la crisis y a pesar del cierre de las cocinas. Estaba muy entusiasmado de irme a estudiar a Argentina, Mario me había estado hablando muy bien de las escuelas argentinas y yo estaba completamente preparado para irme para Argentina a los 21 años. Ingreso por seis meses con el fin de recardar algunos fondos y poderme ir y la verdad es que fue amor a primera vista. Realmente terminé, no en Argentina, sino en Nueva York viendo una de las cocinas en Queens y bueno, ya después de esto ya son 12 años de historia con la compañía. En la pandemia, en el 2020 te he visto muy activo y vos mismo te declaras un activista de la cocina, de la gastronomía. Ese sentimiento te lo transmitió también Fridby. Esta persona, como les comentaba, vio el negocio más allá del dinero. Siempre dijo que el dinero era una consecuencia de hacer las cosas bien, de primero cumplir la sociedad, de primero cumplir con los proveedores, primero cumplir con los empleados. Es más, ayer tuvimos una sorpresa, se las voy a compartir y es que a pesar de la pandemia y que la empresa perdió un poco más de, en pesos colombianos, un poco más de 100 mil millones de pesos, que no dejó de recibir, que realmente es un hueco fiscal bastante grande. Hoy podemos contar que cumplimos con los objetivos financieros a pesar de haber recibido eso. Y los dueños hicieron algo muy especial. Ayer mandaron un mensaje donde hacía un incremento salarial y además hacía una bonificación de 10 días de salario por el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que significó estar en una pandemia con todas las medidas de bioseguridad, las caretas, estar expuesto al calor. Y a pesar de que no recibió dinero, la compañía hizo el esfuerzo de hacer una bonificación extra, que es una bonificación que el Estado no pide, y hacerlo en un mes como febrero, iniciando marzo, que es completamente difícil en términos de que hay que comprar útiles para el colegio, que están los niños entrando a estudiar. Entonces hay un momento de poco dinero en los hogares y la empresa sale con esa sorpresa. Hay una bola de nieve que se forma, un entusiasmo entre los empleados que hace que la gente trabaje con mayor gusto, que hace que trabaje con una intención clara de que realmente están yendo a trabajar más allá por un salario porque están cumpliendo su propósito de vida también. Nos vinculamos hace unos años al Banco de Alimentos Colombia, montamos un programa de sopas, que estamos entreteniendo a 5.000 sopas mensuales a comunidades bastante vulnerables, a barrios, en zonas de riesgo, derrumbes, inundaciones por el invierno, y es así como estas sopas llegan a más de 5.000 personas mensualmente. Y en la pandemia, pues no nos podemos quedar realmente con las manos quietas, pues realmente cuando uno habla de hambre, más allá de un problema social, económico, político, pues realmente se refiere a que no puede filosofar sobre el hambre, o sea, uno no puede entrar a filosofar sobre que la gente pide porque quiere pedir o porque utiliza a los niños en un semáforo, es porque realmente, no sé en Argentina, pero en Colombia tenemos, además de la pandemia, una gravante mayor, y es que tenemos la migración venezolana, que ya llegan a 4 millones de personas en el país, y especialmente en la ciudad donde estamos, especialmente en Pereira, el eje cafetero, pues como es un punto de cruce de norte a sur del país, tenemos bastantes familias venezolanas, y es impresionante porque nos encuentras en las carreteras con niños muy pequeños, caminando 30 días, 40 días, dos meses, nunca llegan a un hogar, y realmente el hambre no espera. Entonces, montamos un programa donde logramos procesar en colaboración con las demás empresas filiales, con los proveedores, les pedimos a cada proveedor, a McCain Foods, por ejemplo, le pedimos las papas, a los proveedores de pollo le pedimos pollo, a los proveedores de sazonadores como Griffith, le pedimos los condimentos, bueno, cada uno puso como en una poncherita algo, y logramos fabricar 250.000 raciones de sopa que se entregaron durante toda la pandemia en las comunidades que más lo necesitaban. Ustedes también lo vivieron, tuvieron de las cuarentenas más largas del mundo, en Colombia creo que tuvimos la segunda después de Argentina, y pues encerrarse con la nevera llena es muy difícil, es muy diferente, a encerrarse cuando estás en el día a día, en el rebusque, en la calle. Entonces lo que hicimos fue con un grupo de personas crear un movimiento que se llamó Colombia Actividad Colombia, bajo esa sombrilla se montaron las 220.000 sopas con el Banco de Alimentos, y empezamos a llegar organizadamente a todos los barrios, todas las noches, a mitigar un poco el hambre mientras que la gente guardaba la cuarentena. En paralelo con una persona que se llama Emiliano Moscoso en Colombia, que tiene una hamburguesería que se llama Sierra Nevada, creamos un programa que se llama Menú Solidario, y que incluso nos gustaría llevarlo mucho a Argentina, es muy replicable y es de fácil acceso. ¿Cómo consiste el Menú Solidario? Bueno, con Menú Solidario logramos entregar un poco más de 70.000 raciones de comida también, especialmente en la ciudad de Bogotá, y lo que hicimos fue crear por plataforma Rappi, que no sé si en Argentina se llamará Globo, o cómo se llamará... Rappi está en Argentina, está Globo, Rappi, Globo se fue ya, pedido ya, hay varias. Un modelo donde la gente entrará a los restaurantes aliados, un poco más de 60 restaurantes nos unimos, incluso Frisbee se unió, y podías entrar al aplicativo de Rappi y podías pedir comida y al final decir, quiero invitar a alguien a cenar hoy. Entonces, por menos de dos dólares podías invitar a un plato completo a una familia que no ibas a conocer. Entonces, las personas entraban a la plataforma, compraban por el aplicativo, y los restauranteros a vuelta lo que hacíamos era cocinarlos frescos y luego entregarlos en un acopio para ser despachados a los barrios. Todavía la plataforma está activa, todavía hay gente que ingresa. En nuestro caso, por ejemplo, en Frisbee montamos un sistema dos por uno, donde la gente comprara dos sopas, nosotros poníamos la otra. Y luego, con el menú solidario, pues pudimos hacer las 220.000 entregas de comida que les comentaba ahora también. Sinceramente, me hiciste poner la piel de gallina. Es muy lindo, es muy lindo escuchar muchas cosas que dijiste. Empezando por Frisbee, acá ponían en los comentarios qué gran sentido de pertenencia y qué gran sentido, digamos, con la gente que labura. Eso por un lado. Por el otro lado, todo el movimiento que hicieron. Y me gustó mucho eso de no prejuzgar, que la gente no quiere trabajar. Pasa mucho en Argentina, se habla muchísimo de eso. Y realmente hay mucho para hacer, y vos estás haciendo. La verdad que es súper orgulloso, y lo de la pandemia, esto que un emprendimiento gastronómico premia a su gente que trabaja, escuchar estas noticias me llena el alma, te juro. Me llena el alma gastronómicamente hablando. Más allá de Frisbee, digamos, particularmente, ¿te dedicás bien? ¿Ahora lo ves como un camino de por vida lo que estás haciendo? Creo que uno va cambiando algunas expectativas también en el momento que va madurando otras. Inicialmente mi expectativa sí era irme del país. Ahora creo que lo voy a hacer por un corto tiempo, pero ya no de por vida. Realmente creo que hoy estar en Colombia y poder participar en todos esos procesos realmente me da sentido de vida. Entonces, por lo pronto, es lo que creo que voy a seguir haciendo. Incluso hay algo que hicimos, que fue un ejercicio totalmente cívico, que era poner puntos de alimentación gratuita en zonas muy vulnerables. Eso lo hicimos con Menú Solidario, con Emiliano, y fue poner unas neveras, unos estantes con comida, y la gente podía tomarlos de ahí, sin que nadie le dijera más o menos cuánto podían tomar. Y era un ejercicio muy complejo porque, imagínense, poner un punto de alimentación de comida lista, con una hamburguesa lista, en un lugar donde hay mucha hambre, pues cualquier cosa puede pasar. Alguien puede llegar y llevárselo todo. Y realmente era un ejercicio que queríamos ensayar, y encontramos que realmente el nivel de empatía es más alto cuando hay niveles de hambre que cuando no. O sea, la gente tomaba de a una ración, y daba a que otra persona tomara la siguiente, porque sabía que el otro día iba a volver a llegar la otra. No tuvimos un solo caso que hubiera un saqueo, o dejar a una persona que se llevara todo. Fue realmente muy emotivo ver ese ejercicio social. Bueno, Juan, te digo que me pusiste al borde de la lágrima, te lo juro. Al borde de la lágrima, loco. Es muy lindo escuchar estas cosas en este tiempo realmente tan desgraciado, y con estas situaciones que están pasando. Y aparte de eso, yo les quiero contar a los que están mirando Vida Cocinero, que Juan es un trotamundo, que Juan, así como hoy, está ayudando, colaborando, haciendo, el tipo estuvo en grandes congresos, en Chicago, lo he visto, no sé, dando vuelta por Europa, lo he visto de la mano ahí sacándose fotos con Gastón Alcurio. O sea, ¿sabe lo que es las grandes ligas, Juancito, o no? Bueno, pues he contado con la fortuna de poder visitar estos grandes congresos gastronómicos que yo creo que todo cocinerro debería visitar, por lo menos alguna vez en la vida, para ayudar a ampliar un poco el mundo y darse cuenta de las grandes posibilidades que existen, además de lo que hay alrededor. No solo están los grandes cocineros del mundo, Thomas Keller, y te puedes encontrar con grandes cocineros españoles. También vas a poder ver los avances tecnológicos de las cocinas y hacia dónde están migrando, que realmente no son nada ajeno a lo que son las necesidades del nuevo mundo, en términos de consumo de energía, en términos de desperdicio del alimento, cómo minimizar las nervas y el desperdicio del alimento, cómo optimizar cada vez más cada gramo que tenemos sobre la mesa. También permiten ver el derroche que existe en Norteamérica con la comida y darse cuenta de que no es la misma historia que tenemos en el resto de Latinoamérica y que no podemos darnos el lujo que se dan ellos de estar botando más del 50% de los alimentos a la basura. Sabes que en un supermercado no puedes encontrar un banano pecoso o una banana, no sé cómo le llaman en la Argentina, pero un aguacate o lo que ustedes llaman una palta, pues tiene que estar perfecto en la cáscara estéticamente, porque si no, no puede estar a la venta, lo que es absolutamente ridículo. Entonces estamos hablando de unas economías muy diferentes que realmente hacen reflexionar mucho para la nuestra, qué más podemos hacer con todo eso. Entonces uno encuentra la diferencia entre trabajar para alimentarse o alimentarse para trabajar. No es fácil traer comida a Colombia o traer algún insumo de Brasil. Tienes que dar la vuelta a todo el continente por la parte de atrás. Entonces tienen unas limitantes bastante grandes y eso ha hecho que ellos tengan su industria gastronómica muy desarrollada para ellos mismos, sus tecnologías, sus modelos. Es más, pocas franquicias logran salir de Brasil por lo mismo, porque es tan grande el territorio y tan grande el mercado que tienen aún mucho por crecer internamente antes de expandirse afuera. Habibs que tiene un poco más de 1.500 puntos de venta, un negocio que me parece increíble porque es un negocio que la gente no comía comida árabe en Brasil y ellos enseñaron a la gente a comer comida árabe y lograron crear la cadena más grande de todo Brasil por encima de McDonald's. Definitivamente se está estableciendo un nuevo orden mundial y de pronto hay un poco más de conciencia con ciertas proteínas. Básicamente yo creo que para nadie es un secreto que el tema de la deforestación en la Amazonía y lo que sucede en algunos países realmente es bastante crítico y lo que sucede con la tierra, también con la erosión de la tierra por la crianza de algunos animales. También pues es un tema social, ético, es un tema ambiental bastante crítico y que claramente se pone en el orden mundial. Y viene creciendo una tendencia muy fuerte, más que el vegetarianismo o los veganos, viene creciendo muy fuerte el tema de flex y vegetarianos y son aquellas personas que una vez al mes, una vez a la semana, de repente determinan una cuarentena de tiempos carne, esto con el fin de bajar de pronto algunos de los impactos que pueda generar la creancia de algunas proteínas como las redes. Yo creo que es posible que haya una nueva conciencia, sin embargo, eso que esperábamos todos, de que existiera un cambio radical en nuestro comportamiento humano, está aún lejos. Y yo creo que lo estamos viendo a medida que vamos abriendo ciudades y países, vemos como la gente vuelve a los lugares, a aglomerarse, como pierde un poco de respeto al COVID. Al cabo de dos años vamos a estar como si nada hubiera pasado. ¿Tenés en cabeza alguien que vos puedas decir este es el referente de la cocina colombiana, como si fuera, no sé, Gastón Acurio en Perú, que Gastón no es el súper cocinero, pero es un tipo que es un embajador de la cocina peruana, de la hostia. Acá en Colombia, ¿ves a alguien con ese carisma, con ese carácter? Creo que el trabajo que está haciendo Leonor con los cocineros, con lo que hacen en las compras locales es bastante importante y creo que de alguna manera la historia se lo está reconociendo también. Han hecho un trabajo muy importante el tema. Digamos a nivel de élites gastronómicas, pues Leonor ha hecho un gran trabajo, Leonor Espinosa, Max y Jorge también han hecho un trabajo bastante importante con el consumo del pez león y han hecho algunas investigaciones sobre la gastronomía colombiana. Lo que ha hecho Harry Sazon es bastante importante también, pero ahora hay un par de jóvenes de un restaurante cartagenero que se llama Celel, Sebas Pinzón, y realmente creo que lo que están haciendo en su apuesta gastronómica es bastante activa. Ya han entrado en el top 50 de restaurantes de Latinoamérica. Luego lo que uno encuentra en algunas ciudades del país y sobre todo en pequeños pueblos, hay unos desarrollos gastronómicos de cocina colombiana muy importantes. Hay especialmente a Óscar Pérez, que es un cojero paisa que acaba de crear una cocina, un taller de cocina en Salamina Caldas, al interior del eje cafetero en Colombia, en la zona centro. Lo que está haciendo Elena dentro en Finlandia, Quindío, que es uno de los pueblos más lindos para visitar en Colombia. Lo que hace Elena también es bastante interesante en tomar comida colombiana y acomodarla un poco. Lo que está haciendo un restaurante peregrino que se llama Latino es coger un poco de la cocina pacífico, los estofados, los caldos, y traerlo al centro del país realmente es muy, muy, muy bueno. Y tiene unos sabores realmente muy interesantes, más allá de lo que la gente conoce como comida colombiana, que va mucho más allá de la IACO o va mucho más allá de la bandeja paisa. Tenemos empresarios que hacen lo que hace Estonia. Creo que lo hace, lo que hace una cadena como CREBS and Waffles en Colombia, que además es una de las cadenas victoriosas de la pandemia, es justamente eso, trabajar con los pequeños cultivadores, ir a la fuente, eliminar intermediarios. Ahora Frisbee también creo que lo que hace y sin alardear de la empresa, creo que hay que conocer lo que hacen las cadenas como Frisbee, que movilizamos comida para 300 restaurantes con más de 4.000 cocineros en todo el país, pues nos obliga también a comprar local y a hacer apuestas un poco a lo que Gastón propone en su filosofía en Perú. Pero creo que una figura gastronómica como Gastón aún está muy poco lejos del país de tenerlo. Es un personaje bastante genuino que creo que lo hace tan especial que no es fácil de replicar en otros países. Hay cultivos como la papa, por ejemplo, que se producen en dos momentos del año y tuvimos una crisis papera muy importante en el país donde tenía demasiada producción y no había realmente el consumo para eso. Pero creo que se equilibró al final y cadenas como Frisbee, como les digo, otros restaurantes grandes del país lograron hacer un trabajo muy importante para mantener esas industrias vivas. ¿Cuándo te vas a poner al restaurante? A mí siempre me hacen esa pregunta. Ahora te la hago yo a vos. Una cocina con nombre propio todavía no lo tengo en plan eso muy claro. Aún espero que Mario llegue a Pereira para que hablemos y mantenemos una parrilla argentina en Pereira. Anotá. Vájole. Viene Isabel Elena y nos vamos para el eje. Ya está definido. No hay pandemia que nos pare. Ya está, ¿eh? Es de las zonas del país más increíbles, John. Incluso este fin de semana y no por la larga, realmente nos hemos dado la idea de ir a buscar con mi novia de ir a buscar territorios y zonas del país por conocer. Y hemos encontrado que en el eje cafetero especialmente en esta zona podríamos estar todo el año cada ocho días conociendo un lugar diferente. Este fin de semana particularmente estuvimos a 4.000 metros del mar comiendo lucha probando algunas cosas típicas de la región. Entonces realmente es una ciudad es una zona muy linda para venir a conocer y justo ahora que en términos de pandemia hay descuentos y los vuelos y los hoteles andan bajando un poco los costos entonces es un buen momento para visitar. ¿Te sirvió estudiar gastronomía para el desarrollo posterior que tuviste o lo viste como una carrera un poco flaca? Hay unos conocimientos que un cocinero debe tener además de saber cocinar. Yo creo que porque uno empieza a encontrar muchos fracasos gastronómicos por lo mismo porque no es solamente el corazón y la buena sazón que se tenga sino el poder administrar poder saber un poco de gestión de personal de administración de la compra del manejo del inventario del costo de alimento y es como vemos que muchas grandes cocinas del mundo quebraron solo se enfocaban en tener platos majestuosos en ganar un premio internacional pero nunca se preocuparon por ser rentables y hoy vemos como eso se desinfló y como grandes cocineros del mundo se están cuestionando hoy si realmente ese era el camino o no y uno empieza a encontrar grandes cocinas del mundo que se convirtieron en hamburgueserías para poder sobrevivir porque estaban en una nube donde solamente importaba quien hacía la nueva técnica o quien ponía las nuevas espumas o quien ponía lo último de lo último y que pusiera eso en una revista o en un premio internacional pero pensaban en si era rentable o no ¿Qué es ser un activista dentro de la gastronomía? Yo creo que bien entender de dónde viene la misma palabra de un restaurante que viene de restaurar el cuerpo y el alma al fin y al cabo ese era el arte del buen vivir ser activista es poder no restaurar el cuerpo sino también restaurar el alma de otras personas mitigando un poco el hambre entonces creo que eso define el activismo gastronómico primero quería agradecerte que estés en vida de cocineros obviamente y segundo la verdad que aprendí muchísimo me podría quedar horas escuchándote eso es un libro abierto es impresionante el desarrollo que has tenido desde cuando yo te conocí y siempre lo tuviste en claro nunca me voy a olvidar cuando fuiste a Buenos Aires y me dijiste ¿cuándo vas a hacer cocina argentina Marga Balone? jamás me voy a olvidar de ese día jamás tenías mucha razón y de esto ya pasaron unos cuantos años sabías muy bien cuál era el camino que yo también pero hay veces que no es fácil plasmarlo ahora me resultaba fácil plasmar una cocina con productos colombianos en el club ABC y eso hacemos tratando de aportar el pequeño grano de arena esta patria que siempre me recibe con los brazos abiertos y medio la esposa linda que tengo y la familia hermosa la invitación es para que todo cocinero que tenga o toda persona que haga parte de esta industria y tenga la duda que tenga la intención o algo que le motive a hacer algo más por alguien lo intente creo que todo está a la vuelta de la esquina incluso y hay muchas maneras de poder ayudar y contribuir entonces yo creo que la invitación es hacerlo realmente la sensación que esto genera luego es infinitamente de gratitud y van a encontrar un sentido mucho mayor a esta profesión tan bonita como es la alimentar personas muy orgulloso muy emocionado y siempre grito volver a verte pero verte pronto nos vemos pronto Juan Martean Echeverdi gracias por estar en Vía de Cocineros al aire gracias por seguir estando hoy un personaje muy interesante un activista de la cocina bárbaro fue alumno mío hace muchos años tengo el gusto de conocerlo sé de sus bondades sus ganas de que se acabe el hambre del mundo de poder hacer pequeñas cositas pero en la pandemia en Colombia no hizo pequeñas cositas hizo cosas enormes hoy 28 de febrero fue la vida de Juan Sebastián acá en Vía de Cocineros al aire mañana puede ser la tuya el domingo que viene nos vemos y desde acá desde Barranquilla un abrazo grande a toda la familia a todos mis afectos en Argentina que hasta hace muy pocos días estuve con ellos los extraño pero los voy a volver a ver si no ya saben todos los domingos me encontrás por acá en Instagram a las 8 de la noche en Argentina 6 de la tarde en Colombia con algún ADN diferente de un cocinero que ande dando ventas por el mundo igual que María Valle chao de un cocinero